Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien y rodeadas de buenas lecturas. Yo soy Eva y hoy os voy a enseñar algunos de los libros nuevos que han llegado a mi colección. Si sois habituales del canal, sabéis que llevo bastante tiempo sin grabar, así que este es mi vídeo de vuelta. Estoy hasta nerviosa porque hace meses que no me pongo delante de la cámara y he decidido hacerlo con un book haul porque durante estos meses, pues, yo he seguido leyendo y, por supuesto, como buena coleccionista, comprando libros. Así que, como sé que os gusta, vamos a cotillar un poco todas esas compras que he hecho. Lo he dividido más o menos por géneros para que tenga un orden, así que vamos a empezar por las montañitas que menos libros tienen y vamos a ir yendo a las montañas más altas. Así vamos a empezar con los de romántica, voy a seguir con los de fantasía, después voy a hacer un pequeño inciso para enseñaros algunas ediciones especiales que ya sabéis que últimamente las editoriales españolas nos han hecho caso y nos están trayendo ediciones bonitas, especiales, con sus problemas porque, bueno, pues no todas lo están haciendo de la mejor manera, pero da igual porque yo tenía muchas ganas de que esto pasara, así que me estoy haciendo con alguna de ellas. Y, por último, los libros de Misterio y Ghost Mystery porque son la montaña más alta, como era de esperar. Vamos con la sección de romántica en la que solo tengo tres libros, pero son tres libros que me apetecía muchísimo tener. Una novedad de hace poquito que me moría de ganas porque es la segunda parte de una colección que el primero fue de mis favoritos del año pasado. Si no habéis visto el vídeo de favoritos, pues que sepáis que está colgado en el canal, así que podéis ir a verlo porque allí tenéis las recomendaciones más top de este año pasado. Y uno de ellos era Un beso en Love Light y este es el segundo de esa colección de romántica que es Un beso en primavera. Como las colecciones de romántica suelen hacer, en realidad no son continuación uno de otro porque cada uno de ellos sigue a una pareja distinta, pero pues en este segundo supongo que encontraremos a la pareja del primero. Espero, porque la verdad es que me apetece mucho reencontrarme con ellos. Y sobre todo es que está protagonizado por un personaje que ya conocíamos, nos presentaron en ese primero. Un personaje del que yo me enamoré perdidamente. Así que tengo muchísimas ganas de leer este. Ya digo que fue de mis favoritos. Ese primero, tengo esperanzas de que este vaya a ser de mis favoritos de este año. Espero que sigan trayendo estos libros porque hay más después de la colección. Dentro de la romántica, es una romántica que me pareció muy cozy. Cozy mystery, cozy fantasy. Lo siguiente que vamos a tener es cozy romántica. No sé cómo lo van a llamar en los anglicismos estos que cogemos. Pero estoy casi segura de que se viene esto. O sea, esto va a ser un nuevo subgénero. Y Becca Morrison va a ser la reina. También conocíamos en el primer tomo de esta colección al personaje femenino, al interés amoroso. Pero tengo que reconocer que no me gustó tanto. No estoy tan a bordo con ese personaje. Pero confío tanto en la autora que tengo muchas ganas de descubrirlo aquí, que me hablen más de ella y enamorarme también. Es de las compras que más ilusión me hacía. La segunda adquisición que hice dentro de la categoría de romántica es otra novedad que yo tenía fichada y que creo que me va a encantar. Se llama Las peligrosas damas de la sociedad Wisteria, de India Holton. Y es que, bueno, aparte de que me encanta la portada, es de Vera Editorial y creo que solo se podía conseguir en físico. Por eso al final me lancé a comprarlo. Se busca ladrona recatada para salvar la sociedad Wisteria de un pirata enloquecido y su secuaz peligrosamente encantador. Yo solo con eso ya estoy dentro. Y bueno, porque lo había visto cuando todavía estaba solo en inglés por ahí y la verdad me había llamado mucho la atención. Creo que es de esos que va a ser muy divertido y también con un toquecillo muy acogedor que me va a gustar mucho dentro del género. Por último, tengo en la categoría romántica una autora nacional que llevaba mucho tiempo queriendo probar y la verdad es que, o sea, me da vergüenza reconocer esto, pero he decidido ya probarla con su primer... Bueno, con el libro que yo tenía fichado de ella porque salió la segunda parte. Y ahí ya dije yo, venga, ahora nunca porque se me va a acumular la tarea. Estoy hablando de Raquel Arbeteta. Tengo aquí Amor y Conveniencia, que yo creo que no es lo primero que publicaba la autora, pero sí que es lo primero como que ese día se iba más a conocer en redes y demás. Yo la conocí por este título. Después la he ido siguiendo, metiendo este título siempre en mi cabeza, en la categoría pendientes, pero no lo había leído y este año ha publicado una segunda parte que la ha autopublicado, además. Y no sé, empecé a ver todo el hype de la gente que había leído este libro y estaba tan emocionada, todo el mundo estaba tan emocionado porque sacara esa segunda parte porque les había encantado y querían reencontrarse con ciertos personajes que me contagiaron en el hype y dije, es que necesito leer esto ya. Y nada, me hice con él en físico porque me apetecía apoyar en físico con esta edición además súper bonita a Autora Nacional de Romántica, así que aquí está. Espero leerlo pronto porque también os digo que el hype se me contagió, lo compré, pero luego he tenido tiempo. No, ya sabéis lo que ocurre. Pero bueno, será de la siguiente lectura que haga de Romántica de época, yo creo que será esta. No lo sé. Lo estaba diciendo y me he dado cuenta que quizá es mentira porque tengo que retomar a Lisa Claypaz. Pero bueno, ahí estarán, de la mano, las dos. Además creo que la autora es muy fan de Lisa Claypaz también. Eso es un punto a favor. Vale, pasamos a la categoría de fantasía. Empezamos con una segunda parte de trilogía que yo tenía que hacerme con ella porque resulta que por cosas de la vida tenía la primera parte y la tercera parte y me faltaba la segunda. No he leído ninguno, pero ya que tenía la primera y la tercera, pues obviamente necesitaba hacerme con la segunda porque sí, porque si no, mi estantería estaba llorando. Me lo regalaron por Navidad porque los Reyes Magos sabían que esto estaba sucediendo en mis estanterías y también decidieron que era una cosa que había que solucionar. Es la trilogía de El reino de los malditos de Kerry Maniscalco y pues eso, este es el segundo de la trilogía. No os enseño el primero y el tercero que están en las otras estanterías, pero yo creo que esto lo había enseñado ya en otros vídeos. Y ya tengo la trilogía completa, así que ya no tengo ninguna excusa para no leer esta trilogía que me apetece bastante y espero que me guste. Lo que espero de ella es sobre todo que sea muy entretenida y conocer a la autora en otro registro porque yo la había leído con su otra saga pero creo que son bastante distintas. Así que a ver, que me encuentro. Después tengo una adenda a mi colección de Sara J. Mas que ya sabéis que voy poco a poco, amo a la autora pero son muchos libros, así que poquito a poco. Y me hice con este tomo de la colección de la saga de Trono de Cristal que es La espada de la asesina que es este libro que es el libro de la discordia porque es uno de estos libros que son relatos y que se discute mucho en qué orden leerlo, o sea, dónde meterlo dentro de la saga. Yo pensaba leerlo, o sea, yo solo he leído el primero de la colección de Trono de Cristal, solo he leído Trono de Cristal y pensaba leerlo después, el segundo porque había oído a gente recomendarlo así pero recientemente la autora recomendó que no, que leyeras primero el segundo de la saga que es Corona de Medianoche y después es. Así que al final me he echado para atrás y creo que es lo que voy a hacer, que Corona de Medianoche lo tengo también, pero bueno, ya tengo este aquí preparado porque tengo muchas ganas de avanzar con esta saga. Después tengo por aquí una colaboración con el autor que todavía no he tenido ocasión de leer, se llama Cuatro Dedos, el autor es Borja Alonso y bueno, yo ya le avisé cuando me mandó el libro de que iba a tener que tardar un poquito porque me lo mandó en Navidades, justo antes de Navidades y bueno, pues yo ya dije que como me coincidía ahí con el paloncillo no iba a tener ocasión de leerlo, pero estoy ya intentando volver, intentando leer y va a ser de mis siguientes lecturas espero, lo que pasa es que es un tochito, así que espero estaros hablando muy pronto de él porque creo que puede ser una lectura muy curiosa. Creo que se ha hablado ya alguna vez de esta sinopsis pero no estoy segura, de hecho, creo que por aquí no, pero por Instagram sí, dice, solo la primera frase, cuatro perdedores se ven envueltos en una épica carrera a contrarreloj para saldar una deuda imposible con un despiadado señor del crimen y es un libro que mezcla la fantasía con un tono de comedia. Pasamos al siguiente que es una lectura que ya he hecho pero no os había enseñado en ningún book haul así que bueno, pues la meto por aquí que es esta, la enciclopedia de hadas de Emily Wilde de Heather Fawcett. Esta fue la lectura conjunta del Club Winchester del mes pasado, es decir, el mes de abril, si no me equivoco porque yo ya no sé ni en qué día vivo, ni en qué semana vivo, ni en qué mes vivo, así que perdonadme todas las veces que me te la pata con esto, pero era la lectura del Club del mes anterior y ya la hemos hecho. A mí me ha gustado mucho Scousey Fantasy como mencionaba antes y la verdad es que tengo muchas ganas de hablaros de él porque desde luego pasa a ser recomendación y estoy esperando con muchas ganas leer la segunda parte que si no me equivoco tenemos ya en español o si no va a salir dentro de muy poquito. También estoy un poco perdida con las fechas de novedades pero me voy poniendo al día y al menos sé, tengo en el radar las cosas que me interesan que van a salir. Os recuerdo que llevo dos clubs de lectura, uno es en el que leímos este libro que es el Club Winchester en el que leímos Fantasía y otro es el Club del Callejón del Misterio en el que leemos pues novela de misterio, thriller, cozy mystery y son dos clubs de lectura que forman parte de mi Patreon. Si estáis interesadas el acceso es solo a través de Patreon, a través del nivel Stars Hollow y siempre os dejo el enlace abajo por si queréis bichear y apuntaros. Ya solo quedan dos de Fantasía el siguiente es este de aquí que es Asesino de Brujas La Bruja Blanca de Selby Maurin. Llego un poco tarde a esto ya sabéis que es una trilogía y ya salió hace un tiempito el hype se ha pasado un poco pero me apetecía mucho probar a la autora y lo que pasa es que hay una novedad que ha salido de la autora hace nada, hace unos meses y que a mí me llama un montón tengo muchas ganas de leer esa novedad pero resulta que está relacionada con esta trilogía, con estos libros. Creo que hay algún personaje en común, está ambientada en el mismo mundo. Se puede leer independientemente pero me han dicho que te spoileas esta trilogía y claro, a mí eso siempre me da miedo porque si luego me gusta la autora voy a quererme leer todo y si ya me han spoileado los libros anteriores pues me va a dar rabia. Así que decidí primero probar esta trilogía para ver si me gusta leerme la trilogía y después llegar a ese cuarto libro que no es continuación pero tiene que ver y que es el que realmente me apetecía. Estos son mis dramas lectores de las sagas las trilogías las colecciones que es que soy completista y no me gusta nada meterme en una cosa sabiendo que hay cosas anteriores que todavía no me he leído no sé. De todas formas yo de este libro había oído muy buenas opiniones sobre todo que es un libro muy divertido tiene su parte de romance porque es como un matrimonio falso de una bruja y un cazador de brujas y pinta muy bien. Lo que me da un poco de pereza es que luego las otras dos partes de la trilogía no tenían tan buenas opiniones pero bueno yo tengo ganas de crearme la mía propia. Y por último un libro que empecé a leer en digital pero me estaba gustando tanto que decidí comprarlo en físico pero entre que me llegaba no me llegaba lo dejé de leer y al final está todavía entre mis pendientes pero lo tengo empezado. Asistente del villano de Hannah Nicole Majerer no me importa mucho haber hecho el parón y que al final no lo haya leído porque estoy casi segura de que me va a gustar porque ya os digo que es que lo empecé y me estaba gustando mucho porque me parecía muy original pero es saga también no sé si va a ser trilogía o saga o qué pero al menos va a haber una segunda parte que todavía no ha salido pero no había salido todavía ni en inglés creo que ahora la están anunciando en inglés con lo cual quedaba un tiempito así que bueno mira pues lo tengo ahí en la recámara y luego no voy a tener que esperar tanto entre uno y otro ya digo que es fantasía pero es fantasía con comedia también con un puntito cozy y bastante original porque es muy cuento de hadas infantil tiene romántica dicen que es también como en Emis to Love pero bueno yo no lo veía tan así es original es distinto el estilo de la autora me parecía curioso y creo que a mí me puede gustar mucho porque a mí me gustan estas cosas aunque precisamente por esta originalidad yo sé que no ha gustado a todo el mundo he recibido opiniones de todo tipo algunas de vosotras estabais muy dentro de esto y os había gustado mucho y otras lo habéis odiado pero yo creo que voy a estar en el primer grupo vamos con las ediciones especiales y bueno el primero que os enseño aquí no es una edición especial como tal de las que sabéis a qué me refiero de las que están saliendo últimamente pero es una edición ilustrada uno de los últimos libros de la colección de Alma Clásicos que ha llegado a mis estanterías en este caso por cortesía de la maravillosa Ana de Anita Lectora que me regaló este libro y me hizo muchísima ilusión porque es uno de los libros que yo quería completar en esa colección tanto de Alma como de Jane Austen no tenía este título y lo quería en esta edición así que estoy muy muy feliz sabéis que me encantan estas ediciones son preciosas de hecho me gustaría tener todos los de Jane Austen en estas ediciones que hay algunos que los tengo en otras pero pues seguramente me haría con una segunda copia para tenerlos todos en estas bellezas este título además no lo he leído nunca es uno de los que me falta por leer de la autora vamos ya con las ediciones especiales de verdad porque son las que han salido últimamente pues ya sabéis con los cantos pintados y decoración y esas cosas la primera la obviedad porque ya os había enseñado que me había hecho con la edición especial del primero y aquí está la del segundo porque obviamente yo ya quiero tenerlos en la misma edición para que hagan conjunto si lo puedo conseguir porque este es uno de esos que bueno pues Planeta nuestros amigos de Planeta que a veces hacen las cosas regulinchi y la liaron partísima no lo voy a comentar aquí todos lo sabéis ya seguro y si no lo sabéis podéis buscar por ahí por redes pero yo hice la preventa con bastante tiempo y la verdad es que no tuve ningún problema porque me llegó sin problema ese mismo día y a primera hora la hice con muchísimo tiempo es verdad pero bueno curiosidad pues que todavía no me he leído el primero ni prisa que tengo la verdad esto yo lo tengo por coleccionismo y es que no puedo ir a quedarme sin ella porque si luego me encanta el primero y me encanta la saga pues iba a arrepentirme mucho así que aquí está y espero disfrutarlos muchísimo y de momento pues están ahí haciendo muy bonito en mis estanterías bueno no he dicho ni título ni autora ni nada porque ya solo con enseñarlo así brevemente daba por sentado que todos sabíais que el libro era este pero es Alas de hierro de Rebeca Yarros que es la segunda parte de Alas de sangre que ya sabéis que fue un petardazo que está teniendo muchísimo éxito como era de esperar este segundo está teniendo menos éxito porque no está gustando a todo el mundo aquí ya por lo visto se ve hacia donde va la saga y se pone un poco más intensito quizá a nivel de trama de historia y no es tanto el salseíto entonces hay gente que le sigue gustando muchísimo incluso que le ha gustado más que el primero pero hay otra mucha gente que se está bajando del carro y que bueno pues que no que ya no está tan enamorada de la saga esta a mí me gusta la verdad estar esperando ir a leerlos con toda la calma sin el hype y sabiendo un poco más en detalle a lo que me voy a enfrentar porque creo que en este caso me va a ayudar a disfrutarlos más ya estáis viendo que aquí estoy enseñando estos libros de forma un poco superficial si estáis interesadas en ver un poco cómo son por dentro en verlos sin las cubiertas en ver los detalles y todo eso pues eso siempre lo voy enseñando más en Instagram por fotos o por historias así que si os interesa ver los libros más de cerquita pues podéis seguirme por esa red social el siguiente que era indispensable que se viniera conmigo por supuesto es la edición que han sacado de la novedad de Ali Hasselwood que sabéis que es una autora que me gustó muchísimo con alguno de sus libros con otros no tanto pero creo que con este título me va a reenamorar completamente porque es es que es mi rollo o sea es que necesitaba este libro por supuesto pero encima cuando me enteré que sacaban esta edición especial pues necesitaba la edición especial todos estos yo los he pedido siempre en preventa aunque no sé esta es edición especial pero no recuerdo si era limitada en fin una peligrosa alianza entre una novia vampira y un licántropo alfa da lugar a una historia de amor tan intensa como para querer hincarle el diente en este caso pues los cantos en rojito la portada es preciosa me gusta muchísimo todo y por dentro pues está también decoradito que ya os digo que lo enseño un poco mejor por otras redes sociales porque por aquí pues no me voy a parar tanto pero es que me encanta esta edición me encanta y tengo muchísimas ganas de leer el libro también tengo que decir que estas ediciones yo me quería hacer con ellas pero en realidad me dificultan un poco leer los libros ahora dentro de poquito porque me está resultando últimamente muy difícil leer en físico en general y leer en tapadura más así que son libros que tengo muchísimas ganas de leer pero que precisamente por tener estas ediciones van a tener que esperar un poco pero yo creo que merecerá la pena porque libros que estoy tan segurísima que quiero leer y que me van a gustar a mí no me importa esperar porque no tengo ninguna necesidad de leerlos nada más salir yo lo que quiero es leerlos y disfrutarlos a tope así que lo importante es elegir bien el momento no que sea rápido y el último que tengo aquí de ediciones especiales es el último que ha llegado a mis estanterías y es la novedad de Ley Bardugo el familiar o sea esta edición me ha parecido una pasada no solo la edición sino el envío que ha hecho la editorial yo lo compré en preventa en la editorial cuando lo anunciaron por primera vez y es que era preciosa hasta la caja en la que venía o sea que bravo a Hydra porque me ha gustado muchísimo la experiencia de comprarles la edición especial venía con esto que es bueno con el marca páginas que me parece precioso esta decoración también está dentro del libro con un plano de el Madrid que aparece en el libro porque es un libro de Ley Bardugo ambientado en Madrid tengo muchísima curiosidad por cómo lo habrá hecho y es precioso también por dentro con la granada por todas partes me encantan estas decoraciones tengo muchas muchas ganas de nuevo ya os digo que no son libros que vaya a leer pronto porque son libros gorditos en tapa dura y ahora mismo se me hace complicado leer en este formato estoy muy contenta porque yo con Ley Bardugo sabéis que he tenido mis más y mis menos pero ahora estoy viviendo un más porque una de mis lecturas actuales cuando estoy grabando esto está siendo la novela casa y me está gustando mucho así que tengo muchas expectativas también con que me guste muchísimo esta novedad de la autora y pasamos por fin a la categoría de misterio que ya os digo que es donde más libros hay como siempre y vamos a empezar por unos que os voy a enseñar muy rápido que son las novedades que me han llegado de la colección de Agatha Christie de Planeta de Agostini que sabéis que estoy suscrita y de vez en cuando pues me van llegando y me gusta enseñaroslo se me olvida muchísimo así que creo que hay libros que no os he enseñado nunca de esta colección en algún momento os enseñaré la colección entera no sé son muchísimos libros yo no sé cuántos quedan pero de momento ya han ocupado dos baldas enteras de mis estanterías las últimas adendas son estas que tengo por aquí El gato en el palomar el volumen 1 de la autobiografía que entiendo que es que son lo han dividido en dos volúmenes me sorprendió que me llegara solo el volumen 1 supongo que el volumen 2 llegará en otro envío que la verdad es que estos no estoy yo muy interesada porque yo tengo la autobiografía en otra edición en la edición de Espasa que me gusta bastante más así que bueno no sé qué haré con ellos tengo también El secreto de Chimneys algunos de estos títulos me hacen especial ilusión porque son títulos de Agatha Christie que yo no he leído nunca así que me encanta estar completando la colección con todos los títulos quizá un poquito más desconocidos El testigo mudo que este lo tengo en otra edición también en la de Espasa la Grande porque me gustaba mucho pero la verdad es que esta también me gusta bastante El cuadro que este es un título que tampoco he leído nunca y me lo han recomendado mogollón así que es uno de los que más ganas le tengo y por último Miss Marple y los 13 problemas que obviamente yo este libro sí que lo tengo en otras ediciones pero me gusta bastante también el diseño de la ilustración y todo eso así que muy contenta de que me haya llegado y ya pasamos a otros títulos de misterio que no son de Agatha Christie pero todavía hay uno que tiene relación y de nuevo es un regalito en este caso de Paloma Paloma Arizmendi que me mandó este libro que me faltaba en la colección me hizo muchísima 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 ilusión que se acordara de mí y me mandara este detallito es Los asesinatos de King Fisher Hill y es uno de los libros de la colección de Sophie Hanna que sabéis que es una autora de misterio que tiene como los derechos para usar el personaje de Poirot y hacer como continuaciones protagonizadas por este mismo personaje creo que ha publicado cuatro títulos al menos si no me está fallando la memoria cuatro títulos con Poirot como protagonista y a mí me faltaba este así que muy contenta de tenerlo por fin y añadirlo a la colección de Agatha Christie así en general después tengo un libro en inglés que me regaló una amiga que se fue de viaje a Edimburgo y me quería traer un libro y eligió este que yo no conocía pero la verdad es que tiene una pinta increíble se llama The Maiden y es uno de los títulos que llegó a la lista de seleccionados en los premios estos de Gómez Price está ambientado en Edimburgo y tiene también pues tintes de misterio creo que había un asesinato la verdad es que leí la sinopsis cuando me lo regaló me pareció brutal pero no la he vuelto a leer para que después me sorprenda tenemos a una protagonista que es acusada del asesinato de su amante y vamos a seguir como el juicio y supongo que lo que ha pasado etc y como os decía está ambientada en Edimburgo que eso es algo que a mí siempre me encanta siempre estoy buscando libros ambientados en Edimburgo en 1679 lo que pone por aquí en la frase de marketing es no importa lo que yo diga en mi juicio nadie me va a creer después tengo otro libro por aquí de misterio que es segunda parte también de una trilogía que tenía muchas ganas de continuar y esto fue regalito de navidad también de mí para mí pero regalo de navidad y este es de desaparición para expertos de Holly Jackson el primero era asesinato para principiantes que es un libro que yo siempre recomiendo precisamente para principiantes en esto de la lectura de misterio o para gente más joven porque son libros juveniles pero que recomiendo tanto para adolescentes y gente más joven como para adultos porque yo lo disfruté un montón es un murder mystery al estilo más clásico y creo que este segundo y el tercero los voy a disfrutar aún más porque realmente los personajes no son tan jovencitos y en este creo que la protagonista ya es universitaria y creo que voy a disfrutar el ir creciendo con esta protagonista y sobre todo tengo muchas ganas de descubrir los casos que fue lo que más me gustó del primero el caso en sí y cómo ella lo investigaba así que nada me he hecho con él en físico porque además es que me gustan mucho las ediciones y son además de estas ediciones que tienen cositas por dentro y detallitos y cosas así así que el primero sí que lo leí en digital pero me arrepentí de hecho quiero comprarlo también en físico para coleccionar la trilogía y este sabía que directamente lo quería en físico y ya está y ya todo lo que queda de misterio es metiéndonos en el cozy mystery que sabéis que es mi género predilecto así que hay muchas adendas a la colección porque están saliendo muchas novedades y yo feliz de la vida mi cartera no tanto pero yo muy feliz bueno el primero realmente es un middle grade lo que pasa es que yo los middle grade de este estilo de misterio siempre los meto en cozy mystery porque siento que la sensación el sentimiento es el mismo y en este caso es colaboración con la editorial que me mandó la tercera parte de la colección de Justina Jones es un fantasma en el jardín la colección se llama los misterios de Justina Jones y es que es una colección que me parece muy chula que me encanta que me recuerda mucho a los libros que yo leía en la infancia y con los que me enamoré del misterio y quiero tenerla en físico quiero hacerla aparte de leerla quiero tenerla aquí y que dure muchos años y que esté aquí para todos los peques que la quieran leer de mi entorno así que nada este es el primero tengo el segundo en físico también me da pena porque me queda el primero porque el primero lo escuché en audiolibro no lo tengo en físico y quiero la colección entera pero bueno mirad que bonitas son además las ediciones y por dentro también está decoradito no ilustrado pero sí decorado merece mucho la pena así que si os gusta el middle grade os lo recomiendo mucho y si tenéis peques yo creo que alrededor de 8 o 9 años muy muy recomendados y ya que estamos con middle grade pues seguimos con middle grade en este caso nos vamos ya con la editorial alma que bueno todo lo que viene ahora es de la editorial alma porque obviamente estoy siguiendo sus colecciones de Ghost in Mystery así que tengo aquí tela de todo lo que nos había enseñado en todos estos meses pasados que básicamente es todo lo que han ido sacando todo todo no pero casi todo han sacado dos inicios de colección middle grade Ghost in Mystery y yo feliz de la vida además las ediciones me gustan mucho sabéis que de las ediciones de adultos de las colecciones de Ghost in Mystery adulto que están sacando pese a que estoy feliz de que las sacan y las ilustraciones de portada me gustan mucho las ediciones no me gustaban tanto yo tenía mis quejas y es lo que hay me siguen sin gustar y me da muchísima pena pero las ediciones que han hecho de los Ghost in Mystery infantiles que están sacando no tengo un pero me parecen maravillosas son preciosas así que feliz de tenerla este es el primero que es el crimen es cosa de damas de Robin Stevens la colección es Club Secreto de Detectives y me hizo mucha ilusión porque yo estos libros los tenía fichados en inglés había oído maravillas de ellos me hace ilusión no haberme los comprado porque yo tenía en mi lista de deseos de hecho un set en inglés hay como una cajita súper bonita con toda la colección o con parte de la colección y como era un dinerillo pues lo fui atrasando pero prefiero mil veces más tenerlos en español y además ya digo que es que las ediciones me parecen chulísimas supongo que lo estáis viendo pero son tapadura y con cantos pintados en el mismo colorcito y por dentro también me parecían muy chulas están decoradas no están ilustradas no son ilustrados pero tienen detallitos como estos que yo de verdad un buen mapa un buen plano en un libro de misterio siempre me hace muy feliz así que esta edición me encantó y luego han empezado con otra colección también middle grade que yo ya no conocía pero que me ha llamado muchísimo la atención porque además amo adoro estoy enamorada del título que es este asesinato en el huerto de pepinos de Alan Bradley la colección es los misterios de Flavia de Luce de Luz no sé cómo se dice también es tapadura como estáis viendo preciosa la edición cantos pintados y por dentro no está tan decorado como el otro pero bueno la verdad es que la edición está chula también así que muchas ganas Flavia de Luce vive en una oscura mansión y tiene una familia poco común dos hermanas que la odian y un padre a quien le interesa más la filatelia que lo que ocurre en su casa afortunadamente tiene dos aliados su bicicleta Gladys y el laboratorio de química en el que disfruta de su curiosa afición por los venenos mientras planea la venganza contra sus hermanas cuando Flavia se encuentra un pájaro muerto en la puerta de su casa y a un hombre a punto de morir no dudará en meterse de lleno en la investigación demostrando que una niña de 11 años también puede resolver misterios que otros desearían enterrar no los he leído todavía pero yo imagino que son libros que también se pueden leer pues eso a partir de los 8 o 9 años normalmente cuando viendo la edad de los protagonistas que en este caso te dicen 11 pues echas unos añitos atrás y suele ser la edad recomendada la edad recomendada a partir de la que se puede leer por supuesto de ahí para adelante pues infinito ya me veis a mí una señora gozándose estos libros y ahora pues vamos con todos los títulos de Cosimister y de Alma Editorial que han ido sacando de las colecciones de adultos algunos son primero de colección colecciones que están empezando y otros son continuaciones de algunas de las que ya estaba yo comprando siguiendo y ya estaban publicando vale el primero que tengo por aquí es primero de colección elemental querida lectora de Vicky Deleine parte de la colección de misterios en la librería Sherlock Holmes y este es uno de esos que yo sí conocía lo tenía fichadísimo en inglés había oído maravillas y yo creo que tampoco hace falta explicar mucho por qué estaba deseando leerlo así que estoy feliz de que lo hayan traído en español creo que es uno de los que más feliz me ha hecho cuando lo anunciaron y cuando lo han sacado como con todos los demás en este vídeo nos voy a estar hablando de qué va cada uno de ellos eso lo dejamos para otros vídeos por aquí tenemos misterio en el club de lectura de Ellery Adams que a esta autora también la tenía fichada también la conocía aunque no estaba tan hypeada por ella pero me gusta mucho que la hayan traído la colección que yo conocía de ella no era no es esta pero bueno también tiene muy buena pinta me encanta especialmente también la ilustración ya digo que de estos libros me encantan las ilustraciones son maravillosas pero lo que son las ediciones es que se doblan muy fácilmente se rompen mucho y odio con todo mi ser los lomos o sea es que como puede ser tan bonito por aquí y tan feo por aquí una pena pero bueno es la serie secretos libros y bollos esto os tengo que decir por si acaso algunas tenéis curiosidad y os gusta buscar las colecciones en inglés para ver los títulos originales o lo que sea que las traducciones son bastante libres vale en muchos casos de los títulos en sí pero sobre todo de el nombre de la colección no suele coincidir así que hay que hacer una búsqueda un poquito más profunda un poquito más intensiva para darte cuenta de a qué colecciones originales en inglés pertenecen estos títulos sin más simplemente para avisaros porque a veces a lo mejor buscáis a la autora y no sabéis muy bien cuál es porque no se llama así pero bueno a mí me parece maravilloso el título que le han puesto a la serie secretos libros y bollos así que no es una queja solo una advertencia una autora por la que claramente están apostando fuerte es Krista Davis yo no la conocía pero la verdad es que los títulos tienen una pintaza increíble así que tengo muchas ganas de conocerla y poder hacerlo directamente en español maravilloso tengo por aquí asesinato a las finas hierbas y lo digo porque de Krista Davis han sacado este primero de colección pero ahora os voy a enseñar otro primero de colección o sea de Krista Davis han apostado por sacar a la vez dos series suyas tenedlo en cuenta para que no os liéis y no penséis que son la misma serie que son títulos diferentes de ella ya os hablaré más ¿vale? esta serie que es Misterios de una diva doméstica lo han llamado está protagonizada por Sophie Winston y como podéis ver por el título pues es una serie de Cousy Mystery Culinario que sabéis que son de mis favoritos y contiene como todos los libros de Cousy Mystery Culinario recetas que es una de las cosas que más disfruto y como os decía también han sacado un primero de serie de la misma autora pero de otra serie que es este una detective con olfato en este caso es la serie Misterios que dejan huella la han llamado y está protagonizada por otros personajes que por lo visto son el sargento Dave con Holly Miller y sus mascotas tengo muchas ganas si el Cousy Mystery Culinario es mi subgénero favorito dentro del Cousy Mystery probablemente el Cousy Mystery con mascotas podría ser el segundo así que emocionada de que hayan sacado porque creo que está más centrado en ello o sea en los Cousy Mystery casi siempre aparecen mascotas y son un elemento importante de las historias y los personajes pero hay un subgénero que está más centrado o en la temática mascotas o incluso hay algunos que están protagonizados por mascotas pero eso es material para otra ocasión para otros vídeos de momento os enseño esta adquisición pasamos a uno de los títulos de colección que ya habían empezado que en este caso es el tercer título que sacan tenemos el nuevo de Joan Fluck que es Morir por una tarta de fresa es la colección de misterios de Hannah Swensen que empezaba con unas galletas de muerte si no me equivoco y este sería el segundo de la colección aunque hay tres títulos publicados esto siempre lo suelo decir porque el segundo que publicaron es un especial navideño que sería un 1,5 porque no es en sí un libro gordito de la colección sino una especie de relato más corto navideño entonces este en teoría o sea si nos ponemos rígidos sería el segundo de la colección y vamos ya con los dos últimos que son dos de los últimos que han salido uno es Punto Letal de Sally Goldenbaum tengo muchísimas ganas yo en la vida no soy muy fan del punto no sé hacer punto no sé tejer pero en la ficción me encanta de hecho uno de mis libros favoritos de Cozy Mystery en ese caso Cozy Mystery Paranormal están ambientados en una tienda de cosas de hacer punto y la protagonista hace jerseys de punto no os hablo de ellos si lleváis mucho por aquí seguro que sabéis qué libros son pero bueno que tengo muchas ganas de descubrir otro título de Cozy Mystery centrado en esta temática la serie se llama Crimen y Costura y por último uno de los que más diferente es por la ambientación y por el tipo de protagonista pero que yo estoy emocionada porque había oído muy buenas cosas de esta autora y además me gusta el subgénero que es más tirando a Cozy Mystery histórico este no es tan así pero por la ambientación pertenecería al subgénero yo creo y es una espía muy real de Reese Bowen y la cosa es que está protagonizado por Victoria Georgiana Charlotte Eugene de Glen Gary y Ranauts Georgie para los amigos que forma parte de la familia real es un miembro menor de la familia real pero que está en la línea de sucesión al trono de Inglaterra y bueno pues la vamos a seguir la vamos a conocer y obviamente va a estar interesada en descubrir misterios y demás creo que el tipo de misterio va a ser un poquito distinto no quiero leer mucho pero bueno creo que está ambientado en Londres porque dice que decide abandonar el castillo familiar en Escocia y trasladarse a Londres y lo último que nos dice es Georgie no dudará en honrar su linaje aunque eso implique ocultar su identidad para procurarse el sustento espiar al príncipe de Gales por orden de la reina o aclarar como ha acabado un muerto en su bañera o sea que hay como un mar del misterio y hay un muerto y tal pero creo que va a haber más juguillo en la historia y va a haber como más aventura que en los Cousinistry normales y bueno yo tenía muchísimas ganas sobre todo aparte de todo lo que os he dicho por Riz Bowen es una autora que he oído súper buenas cosas y la había visto muy 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 recomendada así que me atrevo a decir que va a ser buena lectura y que probablemente vaya a trasladar yo también mi recomendación y además la edición es un poco diferente ¿vale? seguimos teniendo el lomo negro que odio con todo mi ser pero mirad han metido los detallitos en dorado tanto aquí como en la ilustración de portada en el título así que no sé lo he comprado con especial cariño después pasamos a novedad de Lumen que sabéis que también están sacando una línea de Cousinistry que tienen una pinta también maravillosa todos tengo por aquí el primero que sacaron de esta colección de C.A. Larmor que si estáis un poco en el tema sabéis que acaba de salir ahora hace poquito la segunda parte de esta colección que yo todavía no me he hecho con ella pero bueno tengo pendiente esta primera porque todavía no la he leído es el Club del Crimen y yo tuve el honor de que me lo regalara María del canal de Merflus Libros porque fue mi amiga invisible o sea que fue regalito también de Navidad y tengo muchísimas ganas de leerlo creo que me va a encantar si no ya este título en sí la autora y la colección para seguirla ojalá siga sacando sus libros así que nada aquí está y espero dentro de poco enseñaros el segundo de esta colección una adquisición que tenía pendiente de hacer de hace un montón de tiempo es el segundo de una colección de Cousinistry en este caso estoy hablando de SJ Bennett ya la conocéis es esta de la reina investigadora es un caso de tres perros que es el segundo de la colección ya vamos si no me equivoco por el cuarto o el quinto pero yo me había quedado un poco estancada me leí el primero y luego no seguí avanzando y quiero retomarla porque aunque el primero no me enamoró que por eso tuve ese parón creo que me va a ir gustando más y más si sigo leyendo y la verdad es que después de haber pasado un tiempo me apetecía mucho seguir con la colección así que como el primero sí que lo tenía ya en físico pues me he hecho con el segundo también fue también regalito de navidad y nada pues ya os contaré cuando retome la colección a ver si pasa lo que estoy pensando que va a pasar y me termino de enamorar el siguiente el siguiente es un libro que ya he leído pero igual no os lo había enseñado en book haul así que aquí está otro cousin history asesinato en la librería de Sue Minix publicado por Harper Collins en este caso ha sido lectura conjunta del club del callejón del misterio que os mencionaba antes que sabéis que es el otro club de lectura que está en mi patreon que os he dicho que el enlace está en la cajita siempre por si queréis ir a bichear y decidir si apuntaros y bueno pues ya os digo está leído y en este caso pues no me voy a explayar aquí pero no ha sido la mejor lectura la verdad ha sido una lectura con muchos peros así que me ha dado bastante pena porque tenía muchas ganas de probar a la autora echándola vista atrás no ha estado tan mal porque estos libros siempre son entretenidos pero no pasa a favoritos y tampoco a recomendaciones o al menos a recomendaciones así súper directas estamos ya terminando y el siguiente es un libro que he leído también ya porque también ha sido lectura del club del callejón del misterio segunda parte de Finley Donovan nada que decir sabéis que soy muy muy fan de Finley Donovan tenía muchas ganas de leer esta segunda parte que es Finley Donovan los de Hakao yo ya sabía que no iba a estar a la altura del primero porque ya lo había oído a otros lectores porque es normal cuando el primero te gusta tantísimo es raro que el segundo te vaya a gustar igual o más pero aún así muy buena lectura sigo enamorada de Finley Donovan y de todos los personajes que aparecen aquí y de la autora y de todo así que feliz con esta adquisición que es una lectura ya hecha y otra novedad que no os había enseñado en Bookhole pero os he hablado mucho de ella en Instagram porque me la gocé cuando estaba leyéndola y de hecho me llegó en el momento indicado porque estaba yo decidiendo qué lectura quería que me acompañara en mis últimos días de embarazo y en los momentos posteriores y encontré esta joya de Cozy Mystery que es The Spectrum Detectives es un grupo de embarazadas resolviendo un crimen que se comete en una de sus clases de preparación al parto y enamoradísima quiero seguir con esta colección me lo he pasado genial con ella esta va a ser recomendación súper súper directa la pena es que es recomendación solo para las que leáis en inglés porque pues como podéis ver no está traducido ojalá alguna de estas editoriales que están a la tope con el Cozy Mystery la fiche y nos traigan estos libros porque me apetecería mucho poder recomendarlos a todas para que lo pudierais leer traducido pero bueno de momento por si alguna leéis en inglés pues aquí está y además me flipan las ediciones así que muy contenta de tenerlo en físico de hecho es de estos que empecé a leer en digital y decidí comprarlo en físico porque necesitaba tener esta edición con esta portada dentro de poquito en junio si no me equivoco sale la segunda parte y yo estoy esperándolo con ansia tanto por leerlo como para conseguir también esta edición que me haga juego porque hay distintos diseños y hasta aquí el book haul de hoy estos son todos los libros que no había tenido oportunidad de enseñaros en estos mesecitos que no he estado grabando espero que hayáis pasado un buen rato conmigo y espero que nos veamos muy pronto la periodicidad de los vídeos pues no va a ser constante he decidido volver ya pero va a haber vídeo pues cuando pueda así que yo nunca nunca he dicho esto en mi canal porque no me parecía una de las cosas más importantes pero quizá ahora si lo sea podéis dar a la campanita esta de los canales que sirve para que os notifiquen cuando suba nuevo vídeo y así no os lo perdáis nunca lo he dicho porque yo siempre subía vídeo los mismos días a la misma hora pero como ahora no va a ser así y va a haber vídeo cuando pueda pues si no os queréis perder ninguno podéis dar a la campanita y por supuesto lo que sí he dicho siempre es que si os gustan estos vídeos podéis suscribiros al canal y dejar un me gusta y por supuesto dejar un comentario que aunque ahora no tengo tanto tiempo y quizá no pueda responder a todos os prometo que los leo todos 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 y los disfruto muchísimo sabiendo vuestras opiniones y sabiendo si os ha gustado el vídeo y sabiendo qué estáis leyendo vuestras recomendaciones lo que estáis disfrutando lo que no estoy muy feliz de haber vuelto nos vemos muy pronto en próximos vídeos chao 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 chao